Hoy partimos desde Lima hacia la maravillosa ciudad de Abancay, ubicada en el departamento de Apurímac, recorriendo lugares donde nuestros ancestros dejaron sus conocimientos. Observando construcciones que hasta el día de hoy no tienen respuesta, caminando por lugares que requieren de mucho sacrificio, pero al final tienen su recompensa. Solo con coraje y sacrificio lograremos aquellas metas que nos proponemos como objetivos que debemos cumplir en nuestra corta vida. Complejo Arqueológico de Choquequirao Nuevamente nuestro punto de partida es la ciudad de Abancay. Nos dirigiremos hacia el terminal de autos que salen con dirección a Cachora, un taxi nos cobrará 3 soles hasta el terminal y las nos irán 20 soles hasta Cachora. Pasando el pueblo de Saigüite en el kilómetro 47 nos desviaremos de la carretera Panamericana. Llegando al pueblo de Cachora es indispensable dar un paseo por su plaza de armas. Antes de partir debemos desayunar para poder sobrevivir a la aventura que nos espera. En el mercado podemos encontrar distintos platos de comida. Nosotros optamos por desayunar un combinado al estilo cachora por solo 5 soles. Luego en la plaza de armas tomaremos un vehículo con dirección al pueblo de Waiwakai donde iniciará la caminata. En el trayecto podemos observar el maravilloso cañón de la Purimak, uno de los más profundos del mundo con una profundidad de 4691 metros. Que hermosa vista con unos excelentes precipicios no acto para cardiacos. Ya nos encontramos a inicio de la ruta Choquequirao. Nos espera dos días de larga caminata de ida y de ahí dos días de vuelta. Como ustedes pueden observar es el cañón de la Purimak, el cañón más alto del mundo. Eso es lo que dicen últimas versiones. Y vamos a la aventura ¿no? Vamos a la aventura a sufrir, a llorar todos esos 5 días que vamos a estar sin conexión, sin nada. Simplemente con nuestro aliento y rezándole a los Apus. Así que ya no estamos viendo. Este es nuestro pequeño documental hasta Choquequirao. Así que ya nos vemos. ¡Gracias! La pegada ya los pies un poco comenzan a fastidiar. Pero creo que más es la emoción de llegar hasta Choquequirao. Eso es lo que te impulsa a seguir caminando. Estoy llegando al primer paradero de descanso. ¿No? Donde ahí ya esperaré a mis compañeros. Así ven arriba. Ahí están. Ahí por ahí. ¿No? Sí. Una recomendación. Al momento de descender es preferible que no camines por las pendientes. Siempre apegado hacia el cerro. Y también no te pongas audífonos. Ya que este lugar se presenta constantemente desprendimientos de piedra. Ten mucho cuidado. Durante el recorrido encontrarás lugares de descanso. Procura darte un respiro. Aquí ustedes pueden ver a Playa Rosalina. Donde pasaremos la noche en este lugar. Ah, y recuerda. Hay muchos mosquitos. Acabamos de llegar a Playa Rosalina. La cual hoy va a ser nuestro campamento. Hoy vamos a pasar la noche aquí. Hemos caminado aproximadamente creo que cuatro horas. A cuatro horas y media. Hemos descendido el cañón de la Purima. Es bien... Bien cansado. Nos hemos agotado mucho. Hemos llegado al campamento. Y hemos comenzado a hacer estiramientos de músculos. Para que mañana. En tempranas horas. Estaremos saliendo hacia allá. Hacia arriba. De la cual este es el puente. que nos dirige hasta el santuario de Choquequirao. La noche en Playa Rosalina es para pasarla genial. Con un cielo lleno de estrellas. Y sobre todo. Darte un tiempo para preparar la cena. La noche en Playa Rosalina. Que son las siete de la noche. Mañana estamos muy temprano. Para poder llegar hasta Choquequirao. Está más o menos igual. La noche en Playa Rosalina. 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 Nosotros partimos a las 3 de la mañana. Para evitar el insoportable sol del Cusco. Estamos viviendo en carne propia. El cansancio del cuerpo. Recordarles que esta ruta. Es la más exigida del Perú. La noche en Playa Rosalina. 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 Vamos a una hora para llegar a Choquequirao. Una o dos horas. Estamos subiendo todo de nuevo. El cañón de la Purimac. Estoy recontra cansado. Aparte que tengo un malestar en el estomago. La verdad que me da mi infección. Pero ya. Finalmente ya. Con el botiquín de emergencia. Ya estoy más tranquilo. Y ahora puedo seguir caminando hasta Choquequirao. Vamos a seguir subiendo. Vamos a subir. Vamos a subir. Ya estamos llegando. La verdad que me siento muerto, muerto, muerto estoy. Es como si el cuerpo estuviera desarmándose. Me duelen todos los pies. La parte de la columna. Ya está. Me estoy un poco. Ya nos falta poco. Estamos a tan solo creo que 10 minutos. Tengo uno más. Pese a todo el cansancio. No me arrepiento porque. La ruta es única. Encuentras amigos de distintos lugares. La cual te dicen. Vamos. Come on. Tú puedes. Tú puedes. Y eso te incentiva a seguir. A seguir adelante. Ya estamos a unas horas. O bueno. Unos minutos de llegar a. A la pata. Pasaremos a tomar un desayuno. Y luego nos acercaremos. Hasta el santuario de Choquequirao. Los planes es hacerlo en 3 días. Así que. Hoy por la tarde. Cerca de anocheciendo. Estamos bajando al campamento. Playa Rosalina. Y de nuevo igual. Como hoy. Estamos saliendo 3 de la mañana. rumbo hasta el. Mirador de. Ay. No se me olvidó el nombre. Hasta el mirador. Donde iniciamos la caminata. Así que. Vamos a seguir. La verdad que me siento cansado. Todo se ha nublado. Estamos en la. En la. Parte más alta del. Cañón de la Prima. Que estamos llegando de nuevo. O sea. Hemos descendido. Hasta el. Lo más bajo el cañón. Hasta el río. Y luego. Hemos ascendido. Hasta la parte más superior. Donde se encuentra Choquequirao. Y ahí se encuentra el pueblo de Marampata. Ahí tomaremos. Un breve desayuno. Un breve descanso. Y nos acercaremos. Hasta. Choquequirao. Que es el objetivo. De este viaje. La verdad que. Si. Se les recomiendo. Traigan todas las medidas necesarias. Por un niño. Traten de comer cualquier cosa. Porque si no. Les puede chocar. Subir con el dolor. De este estómago. Es terrible. Traigan siempre. Un botiquín de emergencia. Estamos. Desayunando. Nos hemos conocido. Tres amigos. Vamos a. Vamos a seguir. Caminando. Estamos muy cerca. La verdad. Que creo que. Tomar desayuno. Es mal anpata. No va a salir muy caro. Por. Por. caro en costo de sacrificio así que hemos sacado un campamento pequeño la cual nos hemos atinado a poder desayunar y ya ir directo hasta Choquequirao y ya no parar en el tolo de Magampata bueno a disfrutar del desayuno y por fin ya siendo las nueve de la mañana llegamos hacia el pueblo de Magampata en la parte de allá donde está nublado ahí se encuentra Choquequirao estamos hasta solo creo que una hora estamos en el pueblo de Magampata estamos a punto de poder iniciar todo el recorrido vamos como no disfrutar de esta maravillosa caminata estábamos recontra feliz de estar tan cerca de Choquequirao el conjunto arqueológico de Choquequirao no fue construida para ser un lugar que se accede como de pasada ya que para ir a este lugar se tiene que hacer una larga caminata para que se hagan una idea aquí inició la caminata y esto es todo lo que ya habíamos caminado al fin estamos en el teatro de Choquequirao después de una larga travesía al fin estamos en este maravilloso lugar de Choquequirao viene de los nombres en quechua chuki oro y quirao cuna es decir cuna de oro es otra ciudad perdida de los incas redescubierta oficialmente a finales del siglo 20 ubicada a 3050 metros sobre el nivel del mar en lo alto de una montaña de casi 1750 metros por encima del caudaloso río apurímac alimentado por los glaciares y rodeados por salcantay y huamantay imponentes picos nevados la construcción de Choquequirao puede atribuirse a los sucesores del inca pachacutec tupac y cayupanqui o huayna capac entre los siglos 16 y 17 el lugar parece destinado para fines públicos y ceremoniales con el culto al dios sol la tierra al agua entre otros también pudo haber sido un punto de control del ingreso a la zona de vilcabamba debido a su rica flora y fauna Choquequirao es considerada un área de conservación regional por el sistema nacional de áreas protegidas por el estado cerná con una extensión de 103 mil 814 39 hectáreas la fortaleza de Choquequirao está ubicada en la zona de vilcabamba en donde los incas de la dinastía manco resistieron por 36 años a los conquistadores españoles que nunca lograron expulsarla de ellas es duro caminar por estas pendientes son muy peligrosas pero lleno de adrenalina acabamos de llegar a la zona de las llamas donde ustedes logran percibir está en la parte inferior de Choquequirao la cual tenemos que descender si ustedes pueden denotar acá están las llamitas hechas en piedra vamos a dar un pequeño recorrido por toda esta zona para ver que más nos sorprende Choquequirao las llamas ya estamos terminando este tour a Choquequirao ya después de un día harto de verdad este bien cansado bien cansado bien cansado bien cansado pero vale la pena Choquequirao lo vale todo la pena vale la pena hemos recorrido pucha creo que la subida de Mara hacia Marampata fue la más la más dura ya mañana nos espera este subir de nuevo hasta hasta el mirador de capulillo donde nos vendrán a recoger pero Choquequirao lo vale así que estamos en lo a previas de terminar nuestro recorrido y para poder descender de nuevo hasta el campamento en Playa Rosalina así que nos vemos por allá ya 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 lejos de este escuchar no tengo piernas gris Estoy muerto, muerto, muerto. Felizmente ya acabó. Pero Choquequirao es extraordinario, de verdad. El complejo se compone de nueve grupos arquitectónicos de piedra y un sistema de 180 plataformas, aparte de las zonas de casas residenciales, administrativas, artesanos, sistema de riego, entre otras edificaciones construidas en base a piedra. Choquequirao se ubica en el límite del departamento de Apurímac y el Cusco. Ya terminamos el recorrido. Estamos en el plazo principal de Choquequirao. Como pueden ver, hemos subido hasta aquí. Aquí termina nuestro recorrido. Aquí ya vamos a comenzar a descender nuestra playa Rosalina, donde pasaremos la noche y luego retirarnos del valle de la Apurímac. Vale, nos vemos. Y recuerda, si es primera vez que ves mi video, suscríbete a mi canal y sobre todo dale click en la campanita para que seas uno de los primeros en saber cuándo estoy subiendo contenidos. Y sobre todo, dale like y comparte este contenido. También me podrás seguir en el Instagram y en el Facebook. Toda esta información estará abajo en la descripción. Después de esto, me voy a levantar en una semana. Estoy muerdo. Estoy ascendiendo en nuevo el cañón de la Apurímac por donde hemos empezado el recorrido. Todavía nos falta cuatro horas de caminata. Cuatro o cinco horas, depende de cómo lo hacemos. Así que... Ojalá que llegue. Ojalá que llegue.